En más información, un hombre fue detenido por las autoridades por conducta sospechosa y cuando revisaron su vehículo, llevaba consigo un verdadero arsenal. Marvin García nos informa. Y es que en horas de la madrugada de este día, la Policía Nacional Civil a través de un operativo de seguridad han logrado la captura de una persona quien llevaba en su vehículo varias armas de fuego y no presentó la documentación respectiva de acuerdo a las fuentes oficiales. En un operativo realizado por agentes antinarcóticos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica se logra la captura de un hombre. Esto sucedió en la tercera avenida y cuarta calle en Villacanales, en Santa Elena Varillas precisamente. Allí se logra la captura de este hombre de 30 años de edad. Él se conducía a bordo de un vehículo con placas de circulación particular 329JXK. Al inspeccionar este vehículo, pues, se determina y se localizan varias armas de fuego. Es importante resaltar que entre estas armas de fuego hay un fusil, un arma de fuego tipo fusil. También hay cuatro pistolas, hay varios cargadores, específicamente 13 cargadores para armas de fuego, entre ellos cargadores para esta arma larga y también hay ocho cajas de municiones de diferentes calibres. En este momento, pues, él ya ha sido trasladado hacia el juzgado correspondiente para aclarar esta situación legal, ya que todas las armas eran llevadas de manera ilegal. La investigación continúa para determinar hacia dónde iban y la procedencia de estas armas de fuego. Policía Nacional Civil pone a disposición al número 110 y el 1561 para cualquier denuncia ciudadana. Algo que podemos destacar, que esta persona fue identificada como Abner Fernando Reyes, de 30 años, tal como lo han dado a conocer las fuerzas de seguridad. También están investigadores tratando de determinar si es un traficante de armas o bien integrante de alguna clica de pandillas, quien se dedica a trasladar las armas de fuego con las cuales ellos cometen diferentes delitos, es decir, asesinato de personas, tanto en el cobro de extorsión o así a integrantes rivales, es decir, de otras pandillas, tanto de la Mara 18 como Salvatrucha. Situación que está en manos de investigadores de la Policía Nacional Civil para determinar hacia dónde iban dirigidas estas armas de fuego, donde capturaron a una persona en vía canales.